Dejemos a un lado los creepypastas y vamos a la vida real Yo he contado bastas historias, pero hay que resaltar que la mayoría de esas historias son ficticias Vayamos al mundo real y los casos reales, tomemos los papeles sobre la mesa y vayamos al tema Que así todos amamos la carne, hemos visto la muerte de animales y como su extracción y extorsión para este delicioso alimento Pero nieguenme, desencanta La historia que traemos hoy es de aquellas que tardas en olvidar por su dureza, crudeza y asquerosidad hasta el punto de que te cuesta mucho digerirla Con un panorama familiar atípico y una figura materna disfuncional, estaba claro que algún día iba a despertar la fiera que llevaba dentro de este hombre La cual poco a poco se fue formando, frustración tras frustración Era un gran aficionado a los chats y ya siendo un hombre adulto y aprovechando las redes sociales En chats ya estaba en pleno auge, comenzó a contactar con varios hombres a los cuales directamente quería seleccionar En una de esas noches, las cuales se conectaban numerosas veces por los chats, conoció a un ingeniero alemán de nombre Bernhard Jürgen Rápidamente ambos tenían los mismos gustos ya que Bern también tenía unos gustos sexuales un tanto peculiares por así decirlo Y es que también resulta que le gustaba torturar y ser torturado mientras mantenía relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres Ya que él se le declaró bisexual a Armin Tras varias horas conversando y tras varias veces estar indeciso Bern ya en casa de Armin Y ya con la cita finalmente accedió a que Armin Mavis le cortara su pena Y esto lo llevó a cabo Para que le cortara su pene, no dudó en drogarse hasta la médula, beber todo el alcohol que pudo para sentir el mínimo dolor posible Armin le cortó el miembro y lo cocinó a fuego lento para que ambos compartieran en el que sería su primer plato de la cena Tras esto contado del pene y ante el sueño profundo de desangramiento que este ya estaba padeciendo Bern Armin decidió hacer una actitud muy humana, muy humilde al hombre Posteriormente lo descuartizó en trocitos a trocitos y fue metiéndolo en el congelador para que la carne se conservara Y de este modo consumirla los días posteriores La historia contada así es realmente increíble, pero lo cierto es que el suceso sucedió y valga la redundancia Antes que la policía descubriera el macabro vicio, el macabro tabú, lo intentó con varias personas también Armin También por varios chats Un estudiante que había leído varios mensajes publicadas de Armin presentó una denuncia contra él Asegurando de que había un extraño hombre en internet asegurando que había comido carne humana La policía le dio credibilidad a la denuncia del dicho estudiante Así que comenzaron a investigar el ordenador de dicho protagonista para ver los movimientos que hacía Lo curioso de todo esto es que muchísima gente, en su mayoría hombres, estaban dispuestos y predispuestos a quedar con Armin Para ser devorados por él mismo Una vez que ya la estaba detenido y puesto en posición judicial El caníbal de Rottenburgo se defendió asegurando que era una persona enferma mental Y que por ello no podía condenarle Sin embargo los médicos que le hicieron las correspondientes pruebas físicas y mentales Aseguraron al tribunal que cuando se le realizaron los actos descritos anteriormente sobre Perrin Jorgen Lo hizo en plenas facultades mentales y con puro morbo de índole sexual y caníbal La defensa de este enfermo fue muy buena Hay que decirlo Y se alegaron de que no se podía condenar a su cliente Ya que se consideraba el asesinato que había sido en pleno acuerdo con Berrin Y que por lo tanto no podían condenarlo como tal Finalmente tras muchos quebraderos de cabeza Armin Mavis, el caníbal de Rottenburgo Fue condenado a cadena perpetua como autor de un delito de asesinato con motivos sexuales Pero lo curioso es que Armin Mavis no quería obligar a su víctima a ser devorada Él quería ser devorado y devorar de forma voluntaria y sin forzar a su víctima Ahora, mi pregunta sería para ti ¿Qué pasaría si conocieras a una persona como Armin Mavis? No, 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 no Gracias por ver el video.